Música Me mandé una carta donde va tu nombre escrito Con letras de oro dentro de un sobredorado Música Me mandé una carta donde va tu nombre escrito Con letras de oro dentro de un sobredorado Donde te explico todo lo que yo he sufrido Y hace tiempo de ti estoy enamorado Donde te explico todo lo que yo he sufrido Y hace tiempo de ti estoy enamorado Desesperado muy solo una carta te escribí Tus lágrimas en los ojos de tanto pensar en ti Ando con la vida inquieta y la mente trastornada Esperando tu respuesta a ver que esperanza me das Ay Dios mío que hago yo para resistir Que es dolor y la pena que vive en mi Ay Dios mío que hago yo para resistir Que es dolor y la pena que vive en mi Desapado vivo yo en la calle Sin cesar regonando Mi dolor disipando Mi dolor disipando Mi dolor disipando Mi pesar Mi dolor disipando 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 ¡Gracias! Esta es la presión que te tengo vida mía Que tu santo nombre tuve que escribirlo en oro Esta es la presión que te tengo vida mía Que tu santo nombre tuve que escribirlo en oro Por mi puntita yo llegaba y me escribía Y se borraban con lágrimas de mis ojos Por mi puntita yo llegaba y me escribía Y se borraban con lágrimas de mis ojos Este grande sufrimiento solo se puede calmar Si tu me das el remedio que necesites de más El doctor me ha recetado para este grande dolor Un besito de tus labios y las caricias de tu amor ¡Ay Dios mío! ¿Qué hago yo para resistir? El dolor y la pena que vive en mí ¡Ay Dios mío! ¿Qué hago yo para resistir? El dolor y la pena que vive en mí Desatado vivo yo por la calle sin cesar Regolando, mi dolor, visitando mi pesar Regolando, mi dolor, visitando mi pesar Regolando, mi dolor, visitando mi pesar